Omar Rosario repugia el asesinato del compañero Mariano Ferreira, pide juicio y castigo a los culpables. Adhiere el bodegón cultural Casa del Pocho, vecinal del Bicentenario Barrio Larrea. Adhiere el movimiento ecuménico por los derechos humanos, por verdad y justicia para Mariano Ferreira. Desde la Federación Universitaria del Comahue, compañeros estudiantes que están en un congreso, hoy se vinieron acá a expresar su solidaridad para la Federación Universitaria del Comahue. Adhiere Izquierda Socialista, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Artes de San Nicolás, el Centro de Estudiantes de la Vigil, Cine, Teatro y Artes Visuales. Se solidarizan con este acto y repudian el asesinato de los músicos unidos de Rosario. Adhiere también los comedores independientes, el Centro de Estudiantes del Instituto Número 22 de Fray Luis Beltrán. Adhiere trabajadores del Hospital Ganaderos a Caballo de San Lorenzo, dicen presente juicio y castigo para estos asesinos. Compañeras y compañeros, hoy la docencia estuvo de pie, como dijimos antes, y para nosotros, cuando nos tocan un compañero de la clase, nos tocan a todos. Y en este acto queremos darle la palabra a una compañera luchadora, una compañera miembro de la Comisión Directiva de Alzafer Rosario, nuestra compañera María Elena Molina, Secretaria Grimial de Alzafer Rosario. Desde Alzafer Rosario denunciamos a la burocracia sindical, a la patota de Pedraza que se ha cobrado la vida de Mariano Ferreira, joven estudiante, militante del Partido Obrero de 23 años. Decimos que nos sumamos al reclamo unánime de juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de este asesinato, que el Gobierno Nacional decade una respuesta urgente. Decimos también que el accionar criminal de la patota es defender las ganancias millonarias que están pactando con las empresas a costa de mantener a miles y miles de trabajadores cada día más en condiciones de tercerizados y precarizados. El paro y la movilización que hoy estamos protagonizando es un eslabón más en nuestra lucha por echar a la burocracia, por denunciar a los negocios con las patronales que defienden a tiros, por denunciar a los gobiernos y a los dirigentes que defienden estos métodos. Nosotros, desde nuestro sindicato, en nuestras asambleas, nos comprometemos a llevar este debate hasta las últimas consecuencias. Es necesario que los trabajadores podamos elegir en libertad, en democracia a nuestros dirigentes, que podamos debatir y resolver de acciones tenemos que llevar adelante para defender nuestra organización, nuestro salario, nuestras condiciones de vida. Vivan todas las luchas obreras por la unidad de los trabajadores, compañero Mariano Ferreira, presente. ¡Aquí es la Junta Interna de Atero y Hospital Baigorria! ¡Aquí es la Junta Interna de Atero y Hospital Baigorria! Gracias.